Tiene el pecho como los pinbulls Tiene huevo, que me vayas haciendo fotos al pato Hacemos de pueblo, ¿no? El niño de la ciudad va a hacer un pato Después le haría, ¡pap! Mamá, ¿he visto un pato? No tiene piedras, ¿eh? ¿No tienes galletas, Raúl? Ha venido a venir a voluntad La voluntad No hay gente en el parque Eh, pero se nos ha seguido un montón de rato, ¿eh? Ya queda gente en el parque Vamos a dar toda la vuelta por ahí, vamos a ir por allí Lo estamos rodeando Esto, esto no me bola, ¿eh? Eh, Dani, ves por el mapa A ver si tenía alguna galleta o algo así en el bolso El pato Toma El Pibis, ya Se estamos rodeando Corre para adentro, ¿no? Corre para adentro Eh, Dani, ves por allí ¿A quién picas ahora? 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 Te estás poniendo nervioso Uy, uy ¿Eh? Uy, uy Estás vivo, ¿eh? Miedo Saldrá a volar Saldrá a volar, ¿eh? Uy, ay, ay Ya está Ya está Pero, jodido, que saldrá un pato